De Ñico Saquito, Neneame la Cuna, en la voz de mi compadre P. Conde Rodríguez. Música Ay, meneame la cuna, Ramón, ay, meneame la cuna, Ramón. Ay, meneame la cuna, Ramón, ay, meneame la cuna. Ay, meneame la cuna, Ramón, ay, meneame la cuna, Ramón, ay, meneame la cuna. ¡Ay, nenea, ve! ¡Ay, nenea! ¡Ay, nenea! ¡Ay, nenea! ¡Ay, nenea! ¡Ay, nenea, ve! 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 ¡Ay! ¡Ay!